Demolition X ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Muy bien, gracias hermano! Todo bien, gracias a ti Vamos a aprovechar que ya estás aquí en ITC, con Isomania Ya que las cámaras de Contra Rambler están aquí Yo sé que la verdad que has ha preguntado el programa de vosotros que ahí llega bien Demolition X O sea, se tiene un poco de suerte con él Pues mira, esto es un tanto bien Esperando fuerte, cuando estuvo en condiciones Fui campeón un día decidí un poco de suerte ¿Por qué quitando algún tiempo? Pero aquí estoy nuevamente Y nada, estoy buscando oportunidades de diferentes empresas que hay en Puerto Rico Sabes que no se ha ido en Puerto Rico, es un nuevo deporte número uno, y aquí estoy buscando la oportunidades Y crees que, o sea, en 19 meses y un trader, veo el Fernando por la más del país Yo creo que creo que Si miraba esta mala momento voy a esperar a ver si nosotros podemos ser los próximos campos mundiales de la aquí, de la lucha libre ¿Más que tú crees? No, ya, ya, estoy pensando ¿De verdad que sí? Yo creo que sí Pues ver el lucho de nosotros todos que vamos a ser los próximos campos mundiales de la lucha libre pendientes a los trabajos en el reconectado la lucha libre ¡Cuntivo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!